Alianza Petrolera Categoría Sub-17 avanza con pie derecho en el torneo nacional. La victoria es importante, gracias a ellos se logró sumar tres puntos importantes para la consecución de los objetivos. Obviamente contamos con el debut de tres jugadores, que a la postre fueron importantes para la consecución de la victoria. En el caso de Joan Cruz que debutó, tuvo la oportunidad de marcar tres goles. Y era algo que veníamos buscando, porque este es un equipo que genera mucho lumen de ataque. Desafortunadamente no habíamos estado como finitos a la hora de concretar. Y bueno, muy importante la victoria, porque nos da tranquilidad, nos da ánimo. Y lo más importante, nos llena de confianza para seguir en búsqueda del objetivo. De nuevo los petroleros triunfaron en condición de visitante. La metodología de trabajo, obviamente tenemos un modelo a desarrollar. Y dentro de ese modelo está el juego de posesión. Para ellos se les requiere de una alta riqueza técnica que nos dé la posibilidad de desarrollarlo. Sin embargo, pues esto día a día se mejora y se fortalece. Y la idea seguramente es hacer entrenamientos de calidad que le permitan a los muchachos reproducir el juego. De tal manera que cuando estén en el partido sea mucho más fácil para ellos. Alianza avanza en el grupo Zona Santanderes. Los muchachos vienen con una huella deportiva importante. A lo largo de todo su proceso deportivo han pasado por varios clubes en la ciudad de Barranca Bermeja. Y obviamente pues llegaron al proceso de ediciones menores en alianzas. Donde se han podido potencializar al día de hoy pues estos muchachos andan en un proceso importante. Sin embargo, somos conscientes de que día a día hay que seguir preparándonos y entregando lo mejor de nosotros. El equipo es dirigido en esta categoría por el profesor Dairon Montesinos. ¡Gracias!